De lunes a viernes, Telemundo conquistando su paladar con el sabor de la Cocina Crisco. Donde el preparar los más sabrosos platos se convierte en un placer. Con Laura y Daniel en compañía de los más famosos artistas. La Cocina Crisco, un programa completo con las recetas más originales. Y la Cocina Crisco de lunes a viernes, 11 y 30, 10 y 30 centros. Por Telemundo, el líder conquistando. Este lunes en Cine en su Casa. Carmen, no en la boca que están los niños, en la frente por favor. En la frente, a mi marido. Coman. Una noche embarazosa. Este lunes en Cine en su Casa, a las dos, un acento. Por Telemundo, el líder conquistando.